Hola que tal amigos, con ustedes, aquí están, grupo, topón, topón, y aunque por amor voy a estar en vida, hoy solo me queda sufrir Hola que tal amigos, el pasado domingo 19 de junio de 2022 estuvimos aquí en la Macroplaza celebrando el Día del Padre con el grupo Topaz Vamos a marcear, al parque donde te conocí, para recordar, aquel día tan feliz, estallando roditas de chipi chipi Y entre los camines, de pronto te vi, de pronto te vi, y te acompañé, hacia un romance Interpretaron todos sus éxitos, empezando por el juego de la A Música Es medianoche ya, el tiempo se me va, se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora Y también cantaron la de esa pared que no me deja verte Si pudiera estrechar, sería tan dichoso Que el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti También interpretaron este tema que seguramente ustedes han escuchado Que se llama, no me pidas separación Y los éxitos no paraban Esta vez continuaron con el tema, amándote Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, me está lleno de ti Amándote, yo veo el sonrío mi amor Cada vez que te beso, me quiero más, mucho más Y finalizaron este concierto con el tema de felicidad Amándote, haces mi vida hermosa Felicidades al grupo Topaz, al gobierno de Monterrey A todos los asistentes a este evento del Día del Padre Y por supuesto, a ustedes que nos ven Así fue como se despidió este grupo Con esta canción Y aparte, con la presentación de los integrantes del grupo Y bueno, pues vamos a ver qué fue lo que dijo la gente al final de este evento Saludos, felicidades a todos Palomita Amigos Amigas Bien agradecidos por esta tarde por habernos acompañado Por habernos invitado a esta gran fiesta Agradeciendo Al gobierno del municipio de Monterrey Al señor alcalde de Inzalando Colosio Y a todo su congreso El agradecimiento de parte de De los últimos de los amigos Grupo Topaz de Regalos Flores No nos despedimos y no le decimos hasta la próxima Muchas gracias Muchas felicidades a todos los padres En nombre de mis compañeros En la guitarra Martín Cavazos En los teclados Luis Fernando Barrera Primera voz Miguel Rodríguez Primera voz Desde cada recta Quimera de Nuevo León Mario Cruz Percusiones Héctor Flores Banco Eléctrico Jesús García Su servidor Francisco Enríquez No nos despedimos Sin olvidar En la batería De la dinastía Flores Reidando Flores Juniors Muchas gracias Y agradecidos con todos ustedes Un abrazo parejo para todos Mis felicidades Mite bendiciones para todos Recuerda Eso es Y seguir haciendo Grupo Topaz 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 Muchas gracias Feliz noche De que haya la buena pata Nos vemos Gracias ¡Gracias! 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 Y ojalá Que les vaya Que les vaya